Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es martes día 4 de septiembre y las noticias en nuestra localidad son las siguientes. Fiesta Outlet en los establecimientos de la Asociación de Comerciantes el próximo jueves. El Mubi se llena de niños. Esta tarde se celebra Pekechev. El Rodríguez Cruz acoge mañana el segundo certamen de cultura urbana. Mañana también inauguración del itinerario expositivo de las fiestas. La magia del vino en la noche de mañana junto al Santuario de la Coronada. Esta tarde comienzan las actividades de la cuarta Capes Week. Semana de actividades multideportivas en el pabellón Extremadura. La Asociación de Comerciantes quieren despedir el verano a lo grande. De ahí los importantes descuentos y el sorteo que realizarán el próximo jueves en una jornada especial que han dado en llamar Remate Final y a la que se han adherido los 56 establecimientos que componen esta asociación. Su presidente Juan González comparecía ayer ante los medios de comunicación para ofrecer todos los datos del evento. Buenas tardes. En primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación ante la rueda de prensa de presentación de la próxima actividad de la Asociación de Comerciantes de Villafranca. En esta ocasión la actividad que vamos a realizar desde la asociación va a ser un pequeño outlet desde los comercios de Villafranca como remate final de la temporada de verano donde cada comercio van a ofrecer distintas promociones, descuentos y demás actividades para atraer a los clientes a los comercios ya como remate final de la campaña de verano. Para terminar, queríamos hacer algo un poco distinto a lo habitual para atraer al cliente. Y en esta ocasión vamos a realizar un sorteo que consiste en un sorteo de un circuito de balneario en el Raposo para dos personas con un almuerzo o cena incluido entre todos los clientes que consuman el próximo jueves 6 de septiembre en horario comercial de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Después el sorteo se realizará entre todos los tickets que recojan los comercios de todos los clientes que han realizado sus compras se va a realizar en el hogar de Balta y allí se va a realizar el sorteo a través de una mano inocente y en la cual la persona que haya sido la afortunada se llevará a este sorteo. Lo hemos querido hacer en esta fecha también coincidiendo un poco con la fiesta de la Coronada porque así un poco movemos también un poco más el tema del comercio de cara a la fiesta también mucha gente se va de vacaciones en el puente este del día de Extremadura y de la Coronada y la gente hace un poco las compras con antelación y antes de que se vayan lo hemos querido hacer precisamente el jueves 6 de septiembre y nada, por último ya animar al pueblo de Villafranca a que participe una vez más en los eventos de la asociación a que se involucren y a que consuman localmente que lo importante es eso, de que su dinero se quede en el pueblo y que entre todos nos beneficiemos, que es lo importante. El presidente reconoce que no ha sido un verano de muchas ventas por lo que desean rematar con esta actividad final que les ayude a recuperarse un poco y además así también mostrar lo que tiene el comercio de Villafranca. La temporada de verano en el comercio ha sido un poco baja un poco baja en cuanto a las ventas precisamente también porque se debe un poco al factor de todos los demás sectores de Villafranca de los trabajos, tanto la agricultura, la construcción y tal que ha estado también un poco parada y no se ha movido tanto los comercios como otras veces porque precisamente el tema del campo viene tardío y la gente se va a empezar a mover ahora, en septiembre que es cuando está empezando el tema de la vendimia y todo eso y es cuando esperamos un poco remontar todo lo que nos hemos remontado de aquí para atrás. Pero vamos, esperemos que en esta ocasión en septiembre se note el aumento de las ventas ya también con la entrada de los niños en el colegio se vuelve un poco a la normalidad tanto de los padres de sus trabajos como de los niños en el colegio y que se empiece a mover un poco más todo y es lo que pretendemos también con la actividad esta ya que en septiembre pues rematar un poco con lo que no hemos tenido de aquí para atrás rematar un poco con las ventas de la temporada de verano es la idea desde la asociación de comerciantes. Durante todos los días de esta semana el MUBI acoge una gran variedad de talleres infantiles que se desarrollarán en horario de mañana de diez y media a una y que han tenido un enorme éxito ya que en horas se completaban todas las plazas incluso hubo que aumentar la ratio cada mañana cuarenta niños y niñas acuden al MUBI para participar en diferentes actividades manuales que les van a servir para divertirse y para aprender un poco más sobre el museo. Los talleres son muy variados con temáticas como la construcción de fósiles con pasta de sal la realización de reproducciones de la evolución del hombre y de mosaicos romanos a pequeña escala mediante la utilización de pequeños trozos de diversos materiales para acabar el viernes con la realización de llaveros basados en reproducciones de diferentes vehículos de época mediante el uso de la técnica de jamás. Y seguimos hablando de niños ya que esta tarde a partir de las seis y media y en la plaza de la coronada se celebrará el cuarto certamen de Pequechef está organizado por el programa de ciudades saludables y sostenibles y va dirigido a niños y niñas entre los ocho y los doce años es un concurso ya tradicional dentro de nuestras fiestas de la vendimia tradicional vela de la Virgen coronada y que además tiene siempre muchísimo éxito. Mañana dentro de la programación de nuestras fiestas se celebrará el segundo certamen de cultura urbana que va a tener lugar en los patios del Colegio Público José Rodríguez Cruz a partir de las diez de la mañana y hasta la noche con la realización de múltiples actividades como taller de autoconstrucción de rampas grafitis en los contenedores del propio centro concurso de básquet 3x3 paella y aperitivos talleres de iniciación al patinaje y al parkour gincana y juegos urbanos talleres de manualidades y de malabarismos batalla de gallos y por la noche música en directo las actividades son gratuitas y pueden inscribirse una vez allí. Y la programación de nuestra fiesta de interés turístico regional continuará también mañana con otras actividades más. A la una del mediodía se va a inaugurar el interenario expositivo que está repartido de la siguiente manera y con las siguientes exposiciones. En el MUBI trabajos presentados en el tercer rally fotográfico de la Vendimia colección de botellas singulares en la Academia de Inglés Nina. En el Bar Eberé se puede ver la exposición Vino y Libros, unas composiciones fotográficas en las que se conjuntan estas dos sensaciones. Y en el Bar Morán reportaje fotográfico sobre vendimias de otros lugares. Y por la noche en el atrio del Santuario de la Coronada a partir de las 9.45 una novedosa y espectacular versión de catamaridaje de vinos locales y tapas va a tener lugar combinados con magia y efectos pirotécnicos en directo. Correrá cargo de la empresa Cinco Sentidos con los enólogos Carlos Vivas que es campeón de Extremadura como mejor sumiller y Ángel Luis Becerra finalista del campeonato a mejor sumiller de Extremadura. Todo ello unido al espectáculo del mago Trebelan pupilo de Anthony Blake. El evento está patrocinado por Cabe San José y Cooperativa San Isidro y tiene un precio de 6 euros. Y en el apartado deportivo recordarles que desde hoy el CAPEX comenzará a desarrollar las diferentes actividades que ha organizado dentro del cuarto CAPEX Week y que incluyen charlas, talleres y jornadas de entrenamiento de puertas abiertas. La primera actividad que se va a desarrollar será esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Será una charla sobre el uso práctico del pulsómetro en el entrenamiento de los Runners que impartirá el entrenador nacional de atletismo y licenciado en Ciencias del Deporte José Ángel Rama. El área de deportes ha puesto en marcha una oferta de actividades multideportivas para todas las tardes de esta semana que se desarrollará en el horario de 6 a 8 en el pabellón Extremadura. Ayer ya comenzaron para niños entre los 8 y 10 años. Hoy martes la oferta es para niños y niñas entre los 11 y los 13 años y se ofertan 20 plazas. El miércoles las actividades multideportivas las podrán realizar chavales entre los 14 y los 16 años y también hay 20 plazas. Y el jueves y viernes serán los más pequeños los que tomen el relevo con edades entre los 5 y los 7 años y para ambos días las plazas que se ofertan son 10. Las inscripciones se pueden realizar el mismo día de la actividad a partir de las 5 y media y hasta completar las plazas. Y vamos finalizando este tiempo de información. Antes de marcharnos vamos a hablar de las previsiones meteorológicas que por fin nos hablan de temperaturas más templadas e incluso de alguna tormenta por la tarde. Para hoy se esperan máximas de 30 grados mínimas de 15. Para mañana no hay cambios si acaso pueden bajar ligeramente las máximas si hay un 20% de probabilidades de lluvias. Para el jueves se mantienen también las temperaturas las mínimas caen hasta los 14 hasta los 13 caerán para el viernes y para el sábado y se mantienen las máximas entre los 29 y los 30 grados. Y ya hemos finalizado este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana. ¡Gracias!